Vamos a empezar con el tema máquinas y herramientas y vamos a poner como ejemplo a la rectificadora. ¿Qué es una rectificadora? Es una máquina de herramienta que suele utilizarse en la etapa final de fabricación, tras el torneado o después del fresado, para mejorar la tolerancia dimensional y el acabado superficial del producto. Es importante destacar que es un proceso abrasivo, porque elimina material de una pieza a fin de darle forma y moldearla de acuerdo a su aplicación posterior. También tenemos que agregar que es un proceso mecanizado, relativamente pequeño, para un mecanizado pequeño, porque se trata más bien de un proceso de acabado de piezas y herramientas que emplea una muela abrasiva. La muela es la que escarba, la que pule, hecha de cuarzo o carburo de silicio y un aglutinante incluido. Eso es una rectificadora. Hace un momento hablamos de la rectificadora, que es una máquina de herramienta. Las rectificadoras rectifican, pero hay varios tipos de rectificado. A la vez de varios tipos de rectificado, también hay multiplicidad de rectificadoras. Veamos algunas. La primera que vamos a ver ahora se llama rectificadora plana o también llamada de superficie. Tiene un manejo más sencillo, ya que consta solamente de un carro longitudinal que otorga el movimiento de traslación a la pieza y a la muela. Se distinguen dos tipos o subtipos según la posición de la muela. Hay rectificadora frontal y hay otra rectificadora tangencial. ¿Cómo se trabaja aquí? Las piezas se fijan a la mesa mediante una placa de sujeción magnética y se pueden mover manual o mecánicamente bajo la muela abrasiva. La máquina está provista de una bomba interna y una red de tubos para la aplicación y recirculación automática de un líquido refrigerante para la pieza y para la muela. Las piezas mecanizadas son, o sea, lo que podemos hacer con la máquina de herramienta rectificadora plana es cojinetes, matrices, guías, placas, aros o segmentos de pistón, moldes, pines, perfiles para utilajes. Muy buena utilidad. Ahora nos toca una segunda máquina de herramienta que es la rectificadora cilíndrica. ¿Qué es una rectificadora cilíndrica? Es una que puede funcionar de varias formas, sin embargo la pieza debe tener un eje central de rotación. También esto incluye, pero no limita, las formas tales como un cilindro, un cono, un elipse, una leva o un cigüeñal. Existen varios subtipos también acá. Rectificadora cilíndrica externa, rectificadora cilíndrica interna, rectificadora cilíndrica sin centros. Son tres modelos y todas son cilíndricas. Bien, tenemos el tercer tipo, rectificadora universal. ¿Qué es? Es una máquina que ofrece mayor capacidad de trabajo, ya que mecaniza cuerpos de revolución. Con estas máquinas de gran robustez y envergadura se logra el rectificado tanto de interiores como de exteriores, de árboles de levas, cigüeñales, interiores de cilindro, conos, camisas y muchas otras piezas. El carro longitudinal de la máquina proporciona el movimiento de traslación a las piezas en rotación, a través de su avance y retorno automático, provisto por un mecanismo hidráulico, mientras que las muelas reciben el movimiento de rotación opuesto al de la pieza. Tiene gran utilidad. Ahora es el turno de la rectificadora especial. Está hecha para piezas con cierta geometría mecánica, o que contienen orificios que no pueden girar sobre sí mismas. También para piezas de pequeñas dimensiones y envergadura. Posee un usilio vertical, a veces denominado usilio planetario, cuya muela, además de girar, realiza una traslación circular. Es utilizada para rectificar una infinidad de piezas, como dientes de engranajes, perfiles, ruedas, dentadas, roscas, cilindros de laminación, guías de bancada, pastillas de freno, estrías, fresas madres, rodamientos, radios, álabes de turbina y trenes de aterrizaje de aviones. Buenas aplicaciones. Por último, vamos a ver la rectificadora con sistema de control CNC, donde CNC significa control numérico por computadora. Son rectificadoras computarizadas, mejor dicho. Gracias al avance tecnológico, se tienen rectificadoras con control CNC, las cuales reúnen una serie de ventajas con respecto a las convencionales vistas anteriormente. Primero, unificación del movimiento para el rectificado. Hay superior, frontal e inferior en una sola máquina. Luego tenemos total automatización, con una mínima intervención del operario. También mayores dimensiones de la máquina, lo que posibilita rectificar piezas de gran tamaño. Otra ventaja es que es un sistema de sujeción magnética de la pieza. Tiene un sistema de sujeción. Tiene disponibilidad de diversas formas de bancadas o mesas de trabajo. Hay un mejoramiento de los tiempos y la precisión del rectificado. Incorpora servomotores para cada eje, lo que permite un posicionamiento más preciso de cada pieza. Adicional, tiene un control automático del estado de las muelas. Tiene la posibilidad de programar coordenadas cartesianas y establecer la distancia exacta de un rectificado. Y por último, un funcionamiento en un entorno cerrado, sin proyección externa de virutas, polvos o residuos. Mejora realmente a las anteriores vistas. Gracias. 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 Gracias.